Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en Venice, Florida Vine hoy con Pedrito Y Ariel también está a llegar en un ratico Vamos a ver que podemos hacer para ustedes Vamos a estar pescando Con Pinfish ya se me murieron dos Y camarones Y bueno, ese es el método de suerte del mundo El que podemos agarrar para ustedes Empecemos amigos con un camarón Vigila el nylon, Pedri Ahí está amigos, el primero El primero Pedri Ah no, cubereta Vamos a medirla para ustedes amigos Pero se ve ya que está buena No está tan grande Ahí está 11 pulgadas Recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas La primera Sigamos a ver con otro camarón Pues lo que estamos haciendo amigos Es simplemente tirarle el camarón Vivo por supuesto Sin plomo, sin ningún tipo de peso Con un anzuelito número 2 Y dejarlo caer aquí debajo de las piedras Eso prácticamente es una pesca segura Y si quieren saber lo que estoy usando Pues esta es mi caña Shimano Terramal Ahí está De 7 pies con 10 pulgadas Un peso mediano Y es extra rápida Con un carrete de agua VG 3000 Línea pues tengo El sedal Del Ayo Suri De 30 libras Con un monofilamento también De 30 libras Y por supuesto El anzuelo número 2 Ahí tengo una picada Ahí muy bueno Cubereta también Segunda cubereta Esta también está buena Tiene 11 también Hoy está un poquito más chiquita Esperemos que salgan algunas buenas Así va el cooler Con 2 Sigamos A ver amigos Ahí tengo algo Se siente bueno Pareciera cubereta Pero se siente buena La tercera La tercera Dice Pedri Dice Pedri Que son los chiquiticas Él está sacando Vamos a medirla A ver Ahí va el sheriff Tiene 11 pulgadas y media Amigos 11 y media Parece que pasó algo Amigos Acaba de llegar Ariel Estoy hecho Sí Ahí está Pedri Con una cubereta Está en medida Pedri Wow Ahí está Ariel Pareciera robalo Una cubereta Por arriba Por arriba No te pongas nervioso Miren que hermosura Esa es la más grande Que se ha cogido Hoy Vamos 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 12 12 12 12 12 y medio 12 y medio Está bueno Ahí está. Y para acá, pero ya lo... Ya vamos a tirar la cara, pero hay que tener que estar con el bravo, ¿verdad? Y en la señora, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí está, ahí está, yo enganché algo más también. Otra cubreta chiquitica. Ahí está el otro. Ahí está, vamos a ver. Son truchas chicas, amigos. Otra cubreta chiquitica, otra cubreta chiquitica, otra cubreta chiquitica, otra cubreta chiquitica. Recuerden que la medida de las truchas es entre 15 y 19, pero realmente no nos queremos quedar con ninguna. Ahí va, ahí está, se siente bueno. Vamos a medirla porque esta pareciera que está allá. No, amigos, tiene 9 y media nada más. Esta creció un poco, ¿no? Esta está mejorcita. Esta es mejorcita, pero todavía no van a medirla. Ahí está, y bueno. ¿Bueno? Sí. ¿Bien? Sí, ahí está. Una tiburoncito. ¿Qué es esto? Creo que es un tiburoncito. Un tiburoncito, amigos. Un tiburoncito, amigos. Un tiburoncito. Un bullchart. Es bull. ¿A qué? Un tiburoncito. Un pequeño tiburoncito. Un pequeño tiburoncito. espero que él se cambie un poquitico ahí está amigos vamos a estar probando amigos este camaroncito que me lo dio ariel es de la marca yosuri también color morado y plateado lo que quieren son señalitos blancos ahí está ahí está que buena picada me la dieron sí pero ahí está esta está buena una con el camaroncito amigos miren 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 otra más de alan estos con camarón que yo tenía acá en la maleta este es de la marca yosuri también muy bueno para la trucha y diversas especies más pero bueno en este caso trucha vamos a soltar ahí está suéltale ahí se va chiquito 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 que es es una cubereta aquí en de lo tuyo si es una cubereta como va a ser una cubereta miren eso amigos que buena no se está en medida chiquito para acá chiquito chiquito chiquita chiquita me voy a dar a 10 hay que soltarla eso es un black seaboss